El camino del río Quiero ver a los pescados Luchando al sol mañanero Me pichan de las agallas Y oler el viento chayuero Los dorados Y el set de sol Rastro de la boda En la arena de la falla Su corazón atesora Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Esclama de plata y oro Azones de la fe Por el camino del río Cantando esta chancarera Me lleva dentro del pecho Todas mis ansias ya lloran Quiero ver a las chayueras Con la palma en la rodilla Cuando espantan la ropa Cuando espantan la ropa Cuando espantan la ropa Y cuando espantan la ropa Quiero ver a mi flor de la hoja Nadando a mi flor de la hoja Y sentirme dentro del agua A mi sol no desnace Se agrega y espuma en la arena Corazón del mismo río Esclama de plata y oro Azones de la ropa Muchas gracias